Cada 22 de septiembre se recuerda el Día Mundial Sin Automóvil, donde se prioriza la movilidad sustentable. Es aquí donde la bicicleta toma una preponderancia central. El mercado de venta de bicicletas creció considerablemente como opción de traslado económico, saludable y cómodo. Hubo un crecimiento a nivel salud, muy deportivo, y hubo también un crecimiento por una cuestión de costos. Se reducen bastante los costos al moverte de un lado a otro con la bicicleta, es muy rápido, entonces todo va ayudando. Pero sí, hubo una demanda importante y un crecimiento muy, muy grande. Hay mucho tránsito, los ciclistas no siempre respetamos todas las señales de tránsito, se trata en lo posible, pero no. Tenemos que hacer un mea culpa que a veces no lo hacemos. ¿Y es una ciudad accesible para ciclistas? Yo sostengo que Santa Fe es una ciudad para ciclistas. O sea, una de mis ideas es que vos, de Guadalupe hasta el centro, yendo muy cómodo, obviamente, con un ritmo constante, lo podés hacer en 15 minutos, en una bici, pero yendo bien, ¿viste? Te podés ir hasta el Walmart, si querés, hasta el súper, tenés los medios y vas rápido. Santa Fe es chica y es muy fácil para manejarse, es muy práctica para bicicleta, muy, muy práctica. ¿Y es de alguna edad puntual en que uno tiene acceso o contacto con la primera bicicleta más allá de la niñez? ¿Cuándo ves o vos notás que hace ese pico de crecimiento los usuarios de bicicleta? Bueno, depende mucho de los papás. Hoy tenés bicicletas como para empezar con dos añitos y medio. Y si el papá es amante de bicicleta, bueno, dos y medio ya arrancás. Hay otros papás que por razones de que no les gusta, no les llaman la atención, o lamentablemente por falta de tiempo, no pueden disponer de tener una bici para salir con el nene o los niños y acompañarlos. Pero no, puntualmente yo considero que con dos añitos y medio ya estás con una bicicleta, en distintos rodados, obviamente, ¿no? Si bien tiene muchas opciones, en cuanto a lo económico y saludable, hay un detalle muy importante tener en cuenta. Los elevados índices de inseguridad han hecho que muchos piensen dos veces antes de adquirir una bicicleta para evitar momentos indeseables. Creció muchísimo. Lamentablemente es un flagelo que ataca muchísimo. No hay edad, no hay horario, no hay lugar donde no tengas algún hecho. Tenés ciclovía, tenés costanera. Lamentablemente es lo que pasa. La inseguridad se nota. Pero bueno, tampoco uno puede vivir encerrado, ¿no? Tenés que tratar de tomar las mejores medidas como para evitarlo. Y bueno, pero tenés que aprender a convivir con eso, lamentablemente.